No tenemos las fechas concretas, los días concretos, pero sí sabemos que a partir de octubre ya vamos a tener las fechas a designar para que los estudiantes de nuestra provincia puedan elegir a la escuela que quieran ir. ¿Va a ser por sorteo el tema de la designación de establecimiento educativo? Así exactamente, como los últimos dos años, la modalidad del presente va a ser el sorteo. Esa es la modalidad que tenemos bajo normativo. ¿Cuántas orientaciones hay en las escuelas secundarias? Hay 16 orientaciones, esto es importante la pregunta que hace porque una de las recomendaciones que queremos hacer para que los padres, los chicos tengan en cuenta a la hora de elegir la escuela secundaria a la que quieren asistir que se puedan informar sobre las orientaciones que tienen. Tenemos en comunicación social, bueno, son varias, entre ellas en comunicación social, en ciencia de la educación, en economía. Es diversa la oferta que se encuentra a lo largo de la provincia y que me parece importante que cada uno de ellos sepan para que sea uno de los criterios de elección de escuelas. Nosotros estamos trabajando con el nivel primario, con el director Diego Cruz, una articulación para poder dar toda la información completa a nuestros niños, a nuestros adolescentes sobre qué orientaciones tienen a disposición en sus regiones. ¿La inscripción se va a hacer en una página web? Va a ser como el año pasado, en una página web, en una plataforma que ya vamos a dar a conocer próximamente. Y ahí los padres, los estudiantes, a veces asistidos por los maestros, dependiendo del acceso a dispositivo o conexión, van a poder elegir por lo menos entre dos escuelas a las que quieran ir. Van a tener dos opciones por ahora para que puedan seleccionar la escuela a la que les gustaría ir. ¿Se mantiene el mismo sistema? ¿Que tienen prioridad aquellos que van los hermanos al establecimiento educativo, los que son abanderados, por ejemplo? Así es, van a seguir esos cupos. En realidad no se trata de una prioridad, sino de mayores condiciones de probabilidades en el sorteo.